Hola amigos de YouTube, les da a su buen amigo Alex el Rojo Y en este video, en esta ocasión tenemos una bestia pegajosa Vamos a ver que sale Es un huevo de un monstruo todo malote Saben que, para que no lo sepan, a mi me gustan los monstruos bien malos Con dientes afilados, con sangre O sea, estos tipos de monstruos, los monstruos alocados, salvajes, sangrientos, asesinos Los dientes afilados, se pa pa pa, para que te van a matar, esos monstruos me encantan Para que no lo sepan, para que no lo sepan, para lo que no lo sepan Y estos de Mega Construx Breakout Beast Pero en español lo traducimos como bestias pegajosas, tengo entendido Si, esta genial, esta genial No, esta genial Hala de la概 strings Y mu Y ya está. Y ya está. Bueno amigos de YouTube, ya terminamos de armar nuestra bestia pegajosa. Me tocó un lobo gigante blanco con colas y todo malota. Y de... Así que, pones aquí la cabeza. Y lo curioso de esta bestia, que es mejor que la estufa de Jersey World. Es que, pues... Bueno, en mi opinión es mejor. Voy a mover la boca así. Ra, 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 ra. Voy a comerte, ra, ra. Soy un lobo feroz. Un lobo feroz siempre despierta con hambre. Algo así. En fin. Es bastante genial esta figura. Tiene ese estilo de... Dime los monstruos que me gustan, que te pueden matar, ra, ra, ra. Bastante genial, bastante genial. Ahora, vamos a hacer esto. Primero que nada, tiene detalles en gris. Blanco. Y en las patas, vamos a acomodarlas. Se pueden apreciar. Son como negras las garras. Y lo demás es blanco. La mano es blanca, pero tiene... Un segundo. Cadenas. Y garras negras. Ahorita tengo que lo aprecien. Wow. Voy a acomodar la cámara. Aquí creo que hay un poco más de luz. Ahí está. Bastante bien, bastante bien. Bastante bien. Y una cola como de... Que simula pelo, pero tiene más pelo. Una cola de plástico. Bastante bien, bastante bien. Como pueden ver, tiene un pequeño palo de plástico transparente. Y un bloque. Para simular que está o saltando o volando. Igual es extraño, porque es un lobo. No, los lobos no vuela. A menos que tengan alas. Bastante genial. Una bestia bastante genial, la verdad. Bastante bien. O sea, ya les dije los detalles y es todo lo que tiene. Pero lo que más me gusta es el detalle del esculpido. El pintado que tiene la cara. Voy a ver si puedo enfocarlo bien. Siembla porque esta cosa está en equilibrio. Creo que lo voy a agarrar más bien con mis propias manos en lugar del palito. Es que así como que no se detiene bien. Necesito saber si existen tantito es foque, foque. Bastante bien, bastante bien. Me encanta que abra la boca. Ahora vamos a pasar a un detalle más. Para que no lo sepan, este viene con un instructivo bastante genial. Te dice las bestias que hay para la colección. Que lo podemos traducir como el dragón verde. El dragón de un color llamado, se llama Boulder. Es gris con rojizo. Y este es totalmente rojo, que es el que quiero. Se llama Blood Hair. Blood Head. Debe llamarse Red Hair. Porque es rojo, no negro. Y no tiene sentido. Torch Wing. Torch Wing. Torch Wing. El uno, el dos. Lo que te dice esto es que se mezcla y combina. El rojo más el blanco. Puedes crear esta cosa. Bastante genial. O sea, puedes crear monstruos combinados. Es lo más genial del mundo. Es para crear monstruos. Es para matar, para luego matar a esos hijos de su puta madre. Ya. Vean esto, amigos. Parece baba de monstruo. Es baba Maximus. Mira, mira. ¿Qué es que sea? Ey, como camarógrafo, ¿qué es que sea baba de murciélago? ¿Baba de vampiro? ¿O qué? Espérate. Creo que es. Creo que es. Semente. Semente de monstruo. A la perga. A la perga. Semente de monstruo, tal vez. Baba Maximus. Semente de alienígena. Creo que tendría que hacer corte ahora. Eso ha sido toda la video reseña. Espero que les haya gustado. Si les gustó el video, comenten, suscríbanse y denle like. Eso me motiva a hacer más videos. Soy su buen amigo, Alex El Rojo. Hasta la próxima. Amigo. Oh, yeah. Soy un rapero, bien negro. Soy un rapero negro mexicano. Porque soy un pinche negro mexicano. No.